¿Cuál le guste más? Vamos a seguir con más informaciones. El ciervo interno en un centro psiquiátrico. El ciervo. El artista urbano puertorriqueño Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Omairi, fue ingresado en una institución hospitalaria psiquiátrica para que comience a recibir tratamiento cuanto antes, aunque no se especificaron los mismos y formó su compañía Primo Boyce en Instagram. Nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, Omairi es una de las voces pioneras del género del tralatino entre sus canciones impulsadas, el uso de drogas y el sexo. No obstante que en 2019 anunció que se dedicará a la evangelización, cerrando así con un concierto secular en el Centro de Conversiones de San Juan, una etapa de su vida musical. Ahí está. No hay un videíto por ahí del ciervo. Un videíto no hay por ahí. El ciervo está ya listo. Sí. Ay, Dios mío, mire, muchachos. ¿Sabes que la droga no es para todo el mundo? Eso, a ese camino que llevan esos estupefacientes, patillas, cosas alucinógenas, te ponen el momento, tú crees que tú estás bien, pero después usted va destruyendo, ¿eh? A pasar el tiempo. Y es mejor decirle no a las drogas. O sea, si usted quiere ser cantante, usted puede cantar, usted puede hacer lo que usted quiera, sin usar esas drogas. Porque la droga, al fin y al cabo, lleva a la gente al más allá. Y mire cómo está el ciervo ahí, Omairi, uno de los mejores raperos que tiene en Puerto Rico. Se llama Omari, tiene mucha lírica y todo, pero está medio ido de la cabeza. ¿Eh? ¿Qué tú no lo habías oído? Ay, Dios mío. No, eso entendemos. Entendemos que usted no lo conocía. Ok, entendemos. Porque si no sigue esa música, pero Omairi es muy conocido mundialmente. Los chinos dicen Omairi. Y usted no lo había visto nunca, ¿verdad? Ok, ahora. Se está viendo. Villalón, ¿no usted sabía quién era Omairi, ¿verdad? Ah, no, Villalón, ya usted está quedando atrás, Villalona. ¿Eh, señores? La siguiente imagen, ponga la ahí del ciervo. Ay, está flaco ahí, Villalona. Póngalo en grande. Durante los pasados tres días aproximadamente se ha estado especulando sobre el estado actual de Alejandro. Primo Boy, su compañía, su equipo de trabajo en conjunto con su familia hemos tomado la decisión de internarlo para que comience a recibir su tratamiento cuanto antes. Está además decir que nosotros durante años hemos trabajado y dedicado muchas energías para no tan solo llevar su carrera, sino que también ayudarlo con sus condiciones. Y quiero que estén seguros de que así seguirá siendo. Le agradecemos a todos los fanáticos que se preocupan de corazón y apoyan su música, al igual que a su madre que ha estado al tanto de toda la situación. Ahí están los muchachos de Primo Boy's Music, que es la compañía que tiene a O'Mighty. Lamentamos el caso de esa situación que está pasando nuestro queridísimo artista, O'Mighty. Y ya luego llegamos al final de... Uepa, oye, oye, está dando en la foca. ¡Fa, qué moj! ¿Qué moj que dice? Me tomando que hay un ripó. Es un ripó. Él sabe que tiene que estar...